Yo te viví tan lejano de lo que era el amor Yo que anduve vagando por la vida con dolor Creía ser feliz, busqué y lo perdí hasta que llegaste tú Porque te tengo dentro, dentro de mi corazón Y aunque no haya nada escrito, entre tú y yo hay amor Ahora soy feliz, te tengo junto a mí y no me canso de gritar Que nuestros cuerpos juntos, húmedos y niños vean el amar Nacer, te quiero cara a cara, te quiero piel a piel Que nada nos detenga y en toda esta vida nos llenemos de placer Porque te tengo dentro, dentro de mi corazón Y aunque no haya nada escrito, entre tú y yo hay amor Ahora soy feliz, te tengo junto a mí y no me canso de gritar Y sé, te quiero cara a cara, te quiero piel a piel Que nuestros cuerpos juntos, húmedos y tibios vean el amar Nacer, te quiero cara a cara, te quiero piel a piel Que nada nos detenga y en toda esta vida nos llenemos de placer Te quiero cara a cara, te quiero piel a piel Que nuestros cuerpos juntos, que nuestros cuerpos juntos, húmedos y tibios vean el amar Nacer, te quiero cara a cara, te quiero piel a piel Que nada nos detenga y en toda esta vida nos llenemos de placer ¡Gracias!